O sea, que habiendo visto hoy un equipo entregado, que lo ha dado todo, que lo ha intentado, que ha tenido incluso algunas ocasiones, no muchas, pero las ha habido, que incluso hemos tenido los mejores minutos de esta temporada en algunos tramos del partido, volvemos a quedarnos con la cara partida, con cero puntos y sin hacer un solo gol. ¡Bienvenido a un nuevo vídeo! Lo primero, como siempre, felicitar a los aficionados y al Alavés, que ha conseguido una meritoria victoria. Quizás el partido del Alavés es el típico del Cádiz, cuando va afuera. Meter un gol pronto, encerrarte atrás, estar bien armadito, no conceder a pena y en una contra, en un fallo del rival, de defensa, matar el partido y ganarlo. Y eso es lo que ha pasado hoy. Bien, por ellos, ¿no? Han hecho su partido y se llevan lo que querían, que eran tres puntos, que para ello, pues, fijarse que, aun ganando este partido, siguen estando por detrás nuestra en la clasificación, lo mal que están. Y nosotros, pues, que también estamos peor, creo yo, porque las sensaciones, pues, siguen sin... Quizás la sensación del partido, sí, de algunos minutos, pero siguen faltando muchas cosas. Siguen faltando muchas cosas. Sigue faltando seguridad defensiva, porque había un momento que había un poco de este concierto. Sigue faltando rematar las ocasiones, que alguien las empuje dentro, que alguien se entre mejor. Siguen faltando muchas cosas. Quizás eso pueda venir en el momento que algunos jugadores congan confianza que son importantes. Hoy, como digo, ha habido tramos muy buenos de partido y otros que son para analizar y mejorar. Empezamos por las alineaciones, a la vez que salió en su parte alta con lo que hablábamos al principio, ¿no? De la previa. Con José Lu, con Manu, con Pelistris, jugadores con un nivel de mucha calidad y que, pues, tuvieron momentos que nos pusieron las cosas difíciles. Y muy bien, estuvieron muy bien en defensa. Los que jugaron atrás estuvieron bastante bien. Y el Cádiz, que salió finalmente, volvió a jugar Sobrino, que actualmente, desde el punto de vista, creo que no está para ser titular en el Cádiz. No está alcanzando... Ahora mismo creo que no está. Que no está, simplemente. Que es otro de los que le falta confianza y no le acaban de salir las cosas. Sobrino en punta con Negredo, Choco en el banquillo, Alex en el banquillo, jugó Perea, que para mí fue el mejor, y otra vez Falling en el centro del campo. Creo que, una vez más, equivocado. Cuando jugó en defensa, creo que estuvo mejor, tanto el equipo como él. El partido comenzó con un Cádiz que tiró para arriba, que intentó meter a la vez atrás, pero en la primera que tuvo, él a la vez, penalti. Penalti, cuanto menos dudoso. Cuanto menos dudoso. Y sabéis que no me gusta hablar mucho de los árbitros, porque al final todo es interpretable. Alguien del Alavés te dice, si miras la toma frontal, se ve como rosa un poco el pie. Sí, puede ser interpretado como penalti. Y si la ves por detrás, pues ve quién le toca. Incluso la imagen frontal, bastante dudosa. Bueno, fútbol. Y al ver o las rojas, que esta no es la primera. Esto viene de segunda, con el que ya no lo ha jugado muchas veces. Bueno, es lo que hay. Penalti y gol. El Cádiz, que en ese primer tiempo intenta reaccionar, intenta irse arriba, pero teníamos el centro del campo perdido. No acabábamos de... El balón no circulaba por ahí, por esa zona. Y por ahí tiene que circular, como se vio en el segundo tiempo, en algunos tramos, porque hace daño. Porque tú haces bascular a tu rival, tú intentas sacarlo de sitio y acaban llegando a algunas ocasiones. Perea lo intentó, Pasha lo intentó. La banda del Cádiz estuvo completamente perdida en el primer periodo. Negredo, que tampoco participó prácticamente. Y lo único, lo más destacado, como digo, Perea. Y una jugada donde, pues, Alarcón, a media vuelta, tira y sale rozando el palo. Estuvo a punto de hacer gol. También tuvimos una muy buena, con un remate, un buen centro de Alarcón y un remate de Sobrino, que, bueno, vio con la coronilla, cuando estaba en un sitio perfecto para haber rematado a puerta. Descanso, 0-1 en un primer tiempo que la realidad no fue bueno, no acabó de ser bueno Belcádez. En el segundo tiempo el míster reacciona, hace cambios. Quita a Chus, mete a Fali en su sitio de central. También quita al míster del terreno de juego al Alarcón, que no estaba haciendo su mejor partido, y pone a James Johnson. James Johnson y Alex en el centro del campo. Y el equipo cambia. El equipo cambia completamente. Mucho más directo. El balón circulaba mucho más rápido. Se encontraban más los espacios. Perea empezó a echarse el equipo a la espalda. Empezó a realizar jugadas. Empezó a crear muchísimos peligros. Isa también mejoró bastante en el segundo tiempo. Salvi un poco perdido. Salvi estuvo un poco perdido durante todo el choque. Sobrino también. En el segundo tiempo mejor. Mejor. Algo mejor. Venía, recibía, hacía como de enganche entre la delantera y el centro del campo, pero no está. Este no es el sobrino que veíamos el año pasado. Este es el primo hermano. Este no es el sobrino. Muy bien. Alex, que estuvo bastante bien el partido. También Johnson. Es verdad que nos fuimos apagando poquito a poco. Empezamos con 20, 25, 30 minutos muy buenos. Que no llegaba al gol, no llegaba al gol. Al final no llegó. Hubo alguna ocasión. Negredo se inventó alguna, pero nada. Al final del partido, en una jugada, ya se olía, ¿eh? Que podía pasar eso. Podía llegar un gol del Cádiz y sobre todo podía llegar un gol de la vez que al final ya con el Cádiz tan abierto daba mucha sensación de peligro cada vez que salían a la contra. José Lute vuelve a hacer otro gol y adiós. En un fallo defensivo del Cádiz grosero. Bastante, bastante grosero. Tanto del Edesma como de Arojan. Se pierde. Se vuelve a perder. En un partido que hubo momentos muy buenos y otros momentos que no fueron buenos y que hay que corregirlo. Y sobre todo creo, y es mi opinión, creo que hay que corregir desde el inicio. Desde el once inicial. De volver a poner a la gente en su sitio. Nada más. Nada más. Cada uno en su sitio. Así está la clasificación. Estamos ya ahí, 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 ahí. Vamos con las claves. La primera. La falta de gol. Tenemos una falta de gol que yo no veía en el Cádiz desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Muchísimos años que no teníamos un problema tan grave con el gol. No somos capaces de hacer un gol en jugada. Nos cuesta la mismísima vida. La mismísima vida. El mayor peligro vino por Perea, pero esos centros nunca encontraban rematadores. No acabábamos de centrar bien, ni acababan los delanteros de estar en su sitio. Tenemos un problema grave y a ver cómo se soluciona esto. Porque si los que están no meten goles, pues igual hay que fichar en el mercado de invierno. Sería lo lógico. La segunda de las claves, sin duda, es el gol tempranero del Alavés. Eso cambia completamente el partido. Alavés, igual no iba a venir aquí a salir al ataque a por todas. Pero está claro que un gol te hace cerrarte atrás y el Cádiz, con el planteamiento inicial, no era un equipo para tener el balón y estar arriba. Si era un equipo, quizás un poco más compensado para transiciones, defensa, ataque. Está siempre más o menos bien situado. Así que ese gol creo que cambió prácticamente desde el inicio el signo del partido. Y el Cádiz, cuando está por detrás en el marcador, le cuesta la misma vida remontarlo. La tercera y la última de las claves está más que por el partido en sí, por lo que supone perder. Perder ante un rival directo, perder en tu campo, cuando ellos ni siquiera habían metido un gol fuera de casa y pierde ese goleador. Cuatro partidos en casa como local sin hacer goles. Tres consecutivos en liga sin hacerlo. Y vamos a repartir los likes. Vamos a repartir likes. Cuando se pierde es complicado, pero sí es verdad que hubo algunos jugadores que estuvieron por encima de otros. Vamos a darle un like a Alex Fernández, que me gustó, que estuvo bien, que hizo un partido creo que bastante interesante. El mejor Alex, la mejor versión de Alex y en el centro del campo, que su mejor versión suele ser un poco más arriba, pero ahí estuvo bastante bien. La pidió siempre, ayudó defensivamente y además distribuyendo el balón bien. A buen nivel, un like para él, dos likes extra. Vamos a dárselo al Pacha Espino, que una vez más hay combustible, tremendo, gran partido por la banda izquierda. Una vez más del Pacha Espino, uno de los más destacados esta temporada en el Cádiz. Y los tres likes extra hay que dárselo al ilusionista, Alberto Pérez, que aún todavía teniendo algunas molestias de rodillas, creo que hoy ha sido el mejor del partido, con mucha diferencia, del Cádiz, el mejor, sin duda. Desbordaba, le salía prácticamente todo, estuvo ahí a punto de hacer algún gol, falta un poco de fuerza. Esta perea a este nivel es un futbolista titularísimo que nos puede ayudar a hacer cosas importantes, así que esperemos que juegue, que esté muchos minutos y que siga a este nivel. Así está la clasificación del jugador like, del mejor jugador de la temporada, para aquí, para este canal. Y hasta aquí, cracks, que la primera división es así, que cualquiera te puede ganar, porque todos los equipos están plagados de buenos futbolistas y te pueden hacer lo que ha hecho hoy en la la vez, tirar de oficio, tirar de ese poquito de fortuna, de que te piden un penalti, de un fallo final, tal, y de que el Cádiz, en todos esos centros, no se encontrase ningún pie, ningún remate bueno para poder empatar el partido y de ahí intentar cambiar el signo. Está claro que hay que sufrir, que tenemos que aprender, que tenemos que empezar a acostumbrarnos a sufrir en primera división, que estamos ahí, que tenemos siete puntos, que el camino todavía es largo, todavía quedan muchísimos partidos, que no estamos ya en segunda, como dicen algunos, no estamos en segunda, queda todavía muchísimo y hay que confiar, hay que seguir confiando en esta gente, porque hoy creo que, aún perdiendo, no se ha hecho mal partido y se ha visto el equipo, actitud. Nos vemos ahorita en un vídeo nuevo y ya será el vlog del día de partido. Y ese Cádiz, hoy.